Soy una campana de la noche, una estrella brilla en el cielo Enseñándote que tu distracción vive al mundo en la esperanza y el amor Y acerque el pastor con un pincón de la canción Todos quieren que no se vea bien Porque eres la familia de la mañana mejor El hijo de Dios, nuestro cantador ... ... ¡Maldita, maldita, maldita, maldita! ¡Maldita, maldita! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias y no faltará oportunidad de que vuelva a visitarnos a nosotros.